Bueno, pues este es el otro que fue el de ayer, comemos Cindy y yo, ya está calentado. Mira el guay, por eso es que yo agarro y le hago la cosa a ella, pota, porque mira, ella no da más mención para ella y para Cindy. Voy a buscar dos platos para que Cindy y yo podamos comer aquí. Por eso es que le tengo que seguir haciendo eso y más, porque no puedo seguir pacífica, tengo que cogerle todo y dejarla asignada a ella, para que sientan lo mismo que ella me querían hacer a mí. Por eso que yo me quillo con Marilyn, yo lo siento mucho por ella y por Cindy, porque yo si no me voy a quedar sin comer nada, porque yo necesito comer. Y yo ya como ella nada más piensa en ella dos, que coman con, con. Porque yo hoy no puedo estar dejándole comida a ellos para que coman ni nada de eso. Yo sé quién tengo que gastarme mi barriga, pero espérate que eso está caliente. Veo, y van a comer ella dos, pero eso sí verá que van a comer ella dos. Claro, cuando yo me canse de llevarme todo el arroz y dejarle el concón. Y ella no va a saber ni se va a enterar que fui yo, porque ella no me ha visto a mí ni nada de eso. Ya yo lo voy a dejar este concóncito ahí, para que ella lo rapen para ella y su hermana. Ya yo me voy de aquí antes de que ella sale. Bueno, ya lo que hay que hacer es comer ahora. Marley, todavía la fiesta está encendida aquí en esta casa. Ay, sí, hay que bueno que llegó para que coma arroz usted también. Ah, bueno, pues ahí quedó, míreselo. Yo quedó, mire. Agarre y venga, déjeme mover que hay. Aunque Genesys hizo lo imposible a Jay para que yo no comiera, pero como quiera. Por eso es que me gusta venir aquí. Ah, Marley, pero esto está como medio fofo este caidero. ¿Fofo? No. Ay, Marley, vea, mire, mire. Eso tiene que ser cosa de Genesys. Pero, ¿qué pasó? Mire, el concón nada más dejó ahí. Mire, Marley, no, 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 espérase, espérase. Yo entré a buscar esos dos platos. Vaya a ver si fue que lo dejó en otro caidero porque... Que no, yo entré a buscar los dos platos para mí, para Cindy. Y mira... Usted está queriendo dejar dicho que Genesys se llevó toda la comida de nuevo. Claro, eso fue cosa de Genesys y de más nadie. Porque ¿quién más vive por aquí? Eso, mire, yo no voy a encontrar nunca otra persona que coipar que no sea usted. Porque usted aquí en esta casa es muy blandita. Usted es una persona que en verdad... Esa mujer viene y hace lo que quiera con usted. En dos segundos que entré ahí bien se llevó el arroz. ¿Por qué usted sabe que yo no dejó los platos aquí? ¿Por qué usted sabe que me lo llevan si dejó la losa aquí afuera? Mire, Marley, pero y eso, y eso, Marley, y eso. Vaya, mire, pero es verdad. Mire, vea, vea. Mire como nos dejó ahora a toditos sin comer a nosotros, ¿eh? Sí, yo contando, mire, calenté ese arroz. A mí para sin ver usted llegó, quedaba para los tres. Pero entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando con esa mujer. Porque viene y no solamente que se lo lleva, que se lo lleva todo. Mire, ahí dejó solamente la rapa de cuncón. Que esa mujer parece que no come. Esa mujer siempre vive con una hambre entre los huesos. Mire, pero eso llegó hasta hoy. Porque mire, ya que yo veo que usted no tiene valor, vea, vea. Mire, y yo espero que usted no la chancee de nuevo como usted sufre. De estar chanceando gente, gente que ya no van a cambiar, gente que ya están viejos para cambiar. Bueno, yo ahora sí estoy bien. Ahora nos quedamos todos sin comer. Le digo la verdad, yo no tenía hambre. Y cuando usted me habló de ese locrio, de una vez me motivé, de una vez yo pensaba ya que iba a comer locrio de nuevo. Ya la boca me estaba haciendo agüita a mí. Pensábamos que íbamos a comer, pero no vamos a comer nada. No, pero yo no me canso de ver esto. Mire, 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 mire. La rapita fue lo que dejó. Pero déjala tranquila que yo la vea, que se va a acabar esta checha aquí mismo, usted va a ver. Me dejó secas, pues. Cindy, ¿y dónde era que tú estabas? ¿Tú sabes que yo salí a hacer una diligencia, Mara? Sí, mira, en lo que entré a la casa a buscar los dos platos, cuando salí, Doña Génesis se llevó el locro con el que nosotros íbamos a comer. Espérate, espérate, espérate. Tú estás bromeando, ¿verdad que sí? Claro que no. Pero, ¿cómo tú te dejaste llevar la comida de nosotras? Yo no me la dejé llevar. Entré a la casa, que si tú hubiera estado ahí, hubiera estado atendiendo la comida afuera. Pero que a ti te cae un va para allí. Ah, pero entonces nada más soy yo la que tengo que estar pendiente a lo que uno deja allá en la casa. ¿Y quién iba a buscar los platos? Pero que tú tienes el marón y que estás más activa, porque tú sabes muy bien cómo es Génesis, que uno no se puede descuidar de ella. Bueno, y a ver qué tú vas a hacer, porque estamos sin comer. Yo te voy a decir algo a ti, mira, yo no me quería meter en un inconveniente, pero lamentablemente el caso, ya eso cansa a uno. Yo sé cómo yo voy a resolver esto ya, porque Génesis se está sobando demasiado. Bueno, pues te voy a dejar ahí entonces para que tú resuelvas. Mira a ver lo que tú me vas a hacer, que yo tengo hambre, pues está de blandita. Y nada más, mira, de que entró a buscar el plato y se dejó llevar la comida. Pero por Dios, Maroli, ¿qué es lo que usted está haciendo? De que cerrando el patio. Oiga, yo no quiero aquí a nadie en mi casa, absolutamente a nadie, ya lo sabe. Pero Maroli, yo no tengo la culpa de que lo que le está haciendo esa mujer a usted... Mire, Marcos, no tanto por usted. Usted sabe muy bien que es por Génesis, que ya está aquí a buscarle una solución y la solución es cerrar mi patio entero. Mi vecina, pero usted sabe muy bien cómo usted y yo nos llevamos, y la misma rubia y yo también. Y entonces usted no me puede a mí así pagar. ¿Para dónde voy a coger yo un bulla y medicame ahora después que usted cierre ese patio? Bueno, eso sí sea un problema de usted. Pero vecina, mire, mire, calcule bien las cosas y calcule bien la situación. A esa mujer lo que tenemos que hacerle un complot es entre nosotros para que ella pague por las consecuencias que ha hecho. Ahora bien, ¿cuál es el complot que usted quiere que uno le haga? Mi vecina, pero hay mi forma de que esa mujer es de esa mala costumbre que tiene, porque yo le he dicho a usted que la culpable de eso es usted porque usted que eso lo ha aguantado. Pero que cuál es la forma, hable, porque usted dice que hay mi forma y no dice cuál es. Ve, mire, ahora mismo yo no tengo ni en mente, pero algo a mí se me va a ocurrir. Crea en mí y por favor no me cierren las puertas de su casa, que yo no tengo familia, yo no tengo un primo cerca ni nada y siempre voy a jugar dominó ahí en el patio de ustedes. Yo el deleite mío a ver ese fogón suyo encendido ahí. Bueno, mire, mire lo que le voy a decir. Yo voy a cerrar mi patio, pero cuando usted venga aquí usted va a tener que tocar para que usted pueda entrar aquí. Usted sabe lo que es ahora, la incomodidad que va a haber ahora. Nosotros le quedando la vuelta por esa mujer. Va a tener que dar la vuelta para poder entrar aquí a mi patio, ya lo sabe. Vecina, pues vea, vamos a hacerlo así, está bien, déjelo cerrado el patio, está bien, porque yo quiero que usted tenga su privacidad también. Y cuando yo vaya así mismo yo me voy a dar la vuelta por allá. Pero yo voy a pensar en algo, esa mujer no se va a quedar con esa. Bueno, yo espero que usted piense algo bueno. Y hasta lo voy a dejar ahí, que voy a terminar de cerrar ahí aquí. Dios mío, mira, esa mujer, esa mala costumbre que tiene. ¿Cómo? Pues fue verdad lo que a mí me dijeron, pero yo la voy a arreglar a ella ahora, porque en este patio nos criamos todos y ella no va a venir a cerrar mi patio porque ella quiera. Todo eso se lo va a tirar para allá también, que todo eso se tiene que acabar aquí. Pero ¿y cómo es que ya...? Genesis, ¿qué es lo que tú pretendes hacer? ¿Por qué tú me tumbas en paliza? Dime. Yo te tumbas en paliza, ¿tú sabes por qué? Porque tú no vas a venir a cerrar mi patio, porque en este patio nos criamos todos y jugamos todos desde pequeños. ¿Y por qué razón tú tienes que venir a cerrarlo? Oye lo que te voy a decir. Esto aquí era de mi mamá. Y mi mamá me lo pasó a mí con un dinero que yo le di. Entonces tú no puedes estar viniendo a mandar en mi casa. Óigame, Maron, lo que yo le voy a decir a usted. Yo no estoy mandando en su casa, pero usted no puede cerrarme la empaliza. Claro que la puedo cerrar, porque ya tú a uno la tienes harto. Tú no ves que tu mamá te sacó de la casa porque no se sabe qué fue lo que le hiciste. Óigame, a mi mamá no me la menciona. Que usted no sabe por qué mi mamá me sacó de la casa, ¿oí? Que sea la última y primera vez que usted vuelve a... Por algo te mandó, te sacó ella de la casa, por algo te sacó ella. Yo no le estoy mencionando a la de usted. A usted está opinando y hablando sin saber, chismosa, vieja. Oye, ya te dije que aquí no te quiero. Que tú andas en la casa de todos los vecinos quitándole la comida sin saber de dónde saca uno la comida. Óigame lo que yo te voy a decir a ti. Yo ahí entro a la vez que a mí se me pega mi cana porque este patio está junto. Y en este patio uno puede hacer lo que uno quiera porque uno ahí era que jugaba desde pequeño. Entonces ahora a ti te está afectando. No te puede molestar. ¿Terminaste ya? No, no es terminado. Te dije que a mi casa tú no tienes la entrada. Tú no tienes la entrada. Yo te voy a decir algo a ti. Mírame. Esto no se va a quedar así. Ah, tú me estás... Nada más te digo esto no se va a quedar así. Esto es solo el comienzo. Nada más te lo digo. Solo el comienzo. Ya, retírate. Que me retira yo. No quiero ver tu presencia delante de mí. Quieres que agarrarme siente ahí hace horas. Retírate, retírate. Que nadie te soporta aquí en este barrio. Tórica que no me soportaré. Tú que pareces que me tienes envidia, ¿eh? Porque te molesta. Retírate, retírate. Aprende a tener vergüenza. La que tiene que aprender a tener vergüenza eres tú. Que te quiere vivir comiendo todo, sola, sin darle a los otros. Es que tú siempre vives con un hambre entre los huesos. Parece que no te dan comida en tu casa. No te doy.